Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Nos complace mucho su asistencia y hoy tenemos un tema poco serio, la verdad. Vamos a hablar de la risa en la vida, cómo la risa puede ser usada como terapia, alivio ante la expresión de la existencia y cómo la risa puede ser una actitud permanente en la vida. Nuestro invitado es el doctor Santiago Trujillo Velázquez. Gracias. El doctor Santiago Trujillo es psicólogo, socio fundador del Club de la Risa. Él es tallerista, hace talleres de risa y se describió así como un humorista doméstico. Con él vamos a hablar entonces de este tema, la risa en la vida. Santiago Chay, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Hicieron una encuesta sobre aprehensiones y miedos en Estados Unidos, no sé dónde, y dicen que el miedo a hablar en público está por encima del miedo a morir. Eso quiere decir que nosotros no en un entierro preferimos estar metidos en la caja que diciendo las palabras pues a la concurrencia. Siempre se ha dicho que es un lugar común y empezamos por ahí, que el humor es una cosa muy seria. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿El humor es tan serio como dice? El humor es... Siempre han dicho que el humor y la risa son cosas muy serias, ¿no? Puede ser en parte porque el humor expresa unas profundas verdades, ¿no? A través del humor se pueden decir cosas muy serias, ¿no? Que muchas veces en contextos sociales no se pueden decir de manera directa, ¿no? Soy yo. Estamos contigo que experimentando así. Entonces, el humor hace reír, pero si uno se pone a veces a ver en el fondo de lo que hace reír resulta que no es bastante simple. No hay tema serio que el humor no aborde. La muerte, la enfermedad, la vida, la locura. Es decir, cualquier tema serio que en unos contextos son tremendamente dolorosos, inclusive. Es una de las características del humor que terminamos riendo, no es más dolorosa. En el fondo del humor hay unas cosas muy serias también, ¿no? ¿Qué es el humor? Pues hay, digamos, varias definiciones del humor, que entre otras cosas no es una cosa fácil de definir. Hay personas, gente pues sabia, ¿no? Que ha dicho que eso es mejor no intentar definirlo. Un humorista español que se llamaba Enrique Jardiel Ponce, decía que tratar de definir el humor era como clavar una mariposa con el poste de la luz, con un poste de la luz. Eso era mejor no tratar de definirlo. Sin embargo, la psicología en ese intento de comprender que es el humor, pues ha llegado a una definición y es el humor es una actitud ante la vida que reconoce la realidad, pero que no se polariza ni en los aspectos negativos, ni en los aspectos, no quisiera decir positivos, demasiado positivos, ni en lo maníaco, ni en lo depresivo. No, el humor es un asunto equilibrado, el humor no niega la realidad, el humor es esa capacidad de nosotros reírnos de lo que nos pasa y no toma nota ni celos. Es muy insólito pensar que el humor reconoce la realidad, ¿no? Es una aproximación, en cierta manera, novedosa. Uno tiende a pensar que el humor, lo que está haciendo es exactamente lo contrario, desconociendo la realidad. Yo ahora pues contaba un chiste, pero me parece que no es para esta franja. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué chiste? No, no, el del laxante, no. El del laxante, no. Para esta franja horaria no es todo. Bueno, pero, voy a contar otro, lastimosamente cuando cuento esto, no todo el mundo me ríe y yo, me río yo solo, pero vale la pena. Sobre todo esto lo hago para reírme yo. En fin, es un preso que sabe que lo van a ejecutar el lunes, ¿no? Y esto se lo dicen el sábado. Y él duerme el sábado, duerme el domingo y el lunes por la mañana se despida y dice no, empezamos bien la semana. El reo, yo de pronto en esta conversación yo de pronto me te hago un chiste bueno. A veces se me sale. Pero el reo reconoce, reconoce la realidad, él sabe que lo van a ejecutar. Pero en lugar de polarizarse en una actitud de preocupación, impresiva, qué horror, angustiado, no sé qué. Y bueno, me van a ejecutar, pero tratemos de no tomar esto demasiado en serio, ¿no? Sí, sé, el humor. ¿Qué pasa? Si el humor es un asunto de actitud, bueno, eso explicaría porque algunas personas tienen mal humor. Porque algunas personas se ven contentas, con humor y otras se ven amargadas. Pues, ahí hay en parte un aprendizaje. Hay un aprendizaje. Cuando nosotros estamos rodeados de personas que tienen una actitud negativa en las familias, en nuestro padre, eso es lo que aprendemos. Es decir, porque es que nosotros construimos el mundo. Es decir, construimos como es el mundo. El mundo es un lugar peligroso, negativo, aburrido, etcétera. Pero esa actitud se aprende. Hablamos de la risa, ¿sí? Sí, siempre que a mí me preguntan por la risa, yo he buscado en mis lecturas buscar una definición que me gustara hasta que encontré una por allá, después de mucho buscar como acerca de la anatomía, la risa y no sé qué. Una definición muy seria, entre otras cosas, de la risa. Esta definición, que es como un poema, que dice, la risa es una modalidad no verbal de establecimiento de alianzas que produce un mensaje inmediato de distensión y amistad desprovista de hostilidad. ¿Qué tal? Llevo como un mes tratando de aprender nuestro libro. Repite que vas a explicar. Y lo voy a hacer con los gestos, ¿no? Si la risa es una modalidad no verbal, ya no, no hablo, no. De establecimiento de alianzas. ¿Sí? Cuando yo me río, estoy estableciendo una alianza cuando usted se ríe. Que transmite un mensaje inmediato de distensión. Y amistad desprovista de hostilidad. Usted no pelea con el que se está riendo. No se puede pelear ni defenderse mientras está riendo. No es posible. O sea, mientras me río no puedo defenderme. No puedo ser agresivo. Porque de alguna manera la agresión es una agresión. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Espérenme, yo he comprobado el poema suyo. Yo creo que todos lo hemos comprobado con el respeto que le merecen los vigilantes y los porteros. Bueno, cuando uno se acerca a un vigilante, un portero mal encarado, y uno se sonríe, por lo general, el ambiente se distensiona, se produce una alianza, y la hostilidad baja. O no es así. Igual ocurre cuando el portero se acerca a mí y se sonríe. A mí se me va a hostilidad. Claro, porque es que usted no puede evitar sonreír cuando le sonríen. Tiene que entrenarse de manera deliberada para no sonreír cuando usted le sonríe. Como ciertos, yo conozco dos gobernantes que están entrenados. Sí, bueno, hay gente que se toma un tiempo. No voy a decir su nombre, pero yo creo que lo recordamos. Están entrenados para no sonreírse con nada. Pero, ¿cómo es eso? ¿Yo no puedo dejar de sonreírme cuando alguien se le sonríe? No es posible. Bueno, a menos que uno lo haga de una manera, de decir, no me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a reír. Sí, güey, pero de manera espontánea, eso se llama la respuesta sonriente. Eso lo estudió por allá un psicólogo, por allá eran unos psicólogos de Spitz. Veía que los niños a los ocho meses sonreían. Es una respuesta social. Es como una especie de reflejo. Es como reflejo. El niño de ocho meses, usted lo va, y es maravilloso, ¿no? Y no puede evitar sonreír. Nosotros guardamos esa respuesta, refleja, y vaya por la calle y sonríale a cualquiera. Y la persona no puede evitar sonreírle. La risa es algo inlato. Si, o sea, la risa viene, es un comportamiento y una conducta de hardware. Eso viene en el sistema. Ahora le contaba, a los cuatro meses de gestación, el bebé sonríe. Y a los ocho meses, dice, se ríe. En el vientre de la mano. En el vientre de la mano. Se ríe. ¿De qué se ríe? No tenemos la menor idea. Mentiras. No sabemos de qué se ríe, pero sí sabemos para qué se ríe. Porque cuando sonreímos y reímos y aplica para el tiempo de gestación, la risa y la sonrisa producen unas sustancias neuroquímicas, endorfinas y demás, que son responsables del sentimiento de bienestar, de la relajación y del aumento del umbral del dolor. Es decir, nos duelen menos fácil las cosas. Entonces, no solamente es un asunto social, sino también un asunto biológico, que utilizamos para, en momentos de estrés, que utiliza el bebé, para regularse. Ahora decías que si alguien se está riendo, o se está riendo, es imposible defenderse. Inténtenlo. ¿Está haciendo hostilidad? Es que no es posible. Usted mire, por ejemplo, dos personas tratando de correr un mueble, riéndose no capaces. Es decir, no es posible. No es posible por el tema de la distensión, por ese susto. No se puede. No es posible defenderse. Bueno, yo no conozco, pero debe haber... Ni agredir tampoco. No conozco, pero debe haber personas que no se ríen jamás. Yo tampoco las conozco. Graja de Dios. Es una cosa que se propone teóricamente, pero yo no creo que sea posible. ¿Risas espontáneas y hay risas sin vida? Sí. No es grave. O sea, si yo me río aquí... Hay una cosa muy interesante de la risa que se ha estudiado, porque la risa, no solamente es esta respuesta, sino que la risa también actúa como un signo lingüístico. Es decir, en nuestras conversaciones, también la risa, en el intercambio con el otro, que hay un mensaje ahí, es como un signo lingüístico. En lugar de estar diciendo algo, te estoy diciendo, cuando vos me estás hablando, no es la risa, pero nos estamos riendo. Mire, personas aquí conversando o tal, todo el tiempo se están riendo. Cuando se están conversando, nos estamos riendo y nos estamos sonriendo, porque con eso nos estamos, entre otras cosas, es una modalidad no verbal, nos estamos modulando lo que es y nos estamos diciendo, me interesa lo que estás diciendo, me parece simpático, como la de vos, como está Juan de Bel, también tiene valor de signo en la comunicación. ¿Sabes cuántas veces al día, al día, perdón, se ríe una persona? Pues eso, se ha puesto a hacer ese estudio, yo la sigo así pues con pelos y señales, pero dicen que un niño ríe alrededor de 300 veces en el día y que un adulto se ríe como 80 veces al día. Hay gente así desocupada, pues que se ha puesto a cortar eso. Los adultos nos reímos menos en los niños. Ah, sin duda. Bueno, también nos movemos menos, nos corremos menos. Jugamos menos. Jugamos menos. Nos volvemos como más serios, ¿no? Y a veces tal vez se nos pasa la mano, nos volvemos más serios de lo que tendría que ser, ¿no? Bueno, la palabra ridículo tiene un origen latino que quiere decir lo que produce risa. Si alguien ahora me separa aquí y me dice usted es un ridículo o está haciendo el ridículo, a lo mejor yo me enojo porque la connotación ha cambiado. Pero hacer el ridículo es hacer reír. Hay personas que son capaces de reírse de sí mismos y otras no. ¿Por qué algunas personas son capaces de burlarse, de reírse de los demás y sobre todo de burlarse y de reírse de sí mismos? Pues ahí está un poco como lo que hablábamos primero, ¿cierto? Como que también es una actitud en que se puede aprender, ¿no? Pero psicológicamente también tiene que ver con el asunto del ego, con el asunto de cuán en serio tomamos la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces cuando eso se nos vuelve una cosa muy seria, cuando eso no admite ningún cuestionamiento, cuando eso es demasiado importante, ahí empieza a disminuirse a lo fácil de reír, ¿no? Ahora hablábamos un poco sobre el tema de la imitación. Nosotros que nos creemos tan únicos, tan auténticos, tan maravillosos, en ese ese ego, de pronto resulta otro que viene y nos habla igualito que nosotros, camina como nosotros. Entonces es un poco, él dice, hey, por eso hace reír la imitación y la parodia, porque dice, hey, no se crea tan único, tan especial, que esos gestos que usted tiene, que usted valora tanto, como la cosa más suya y más original son copiados y son copiables. No hay mucha originalidad en eso. O sea, comerse en serio es, al parecer, algo enemigo de la risa y del humor. Y de la salud mental. Esa es la neurosis. Sí, creo que ese es el asunto. O sea, el tema de la risa no quiere decir que no seamos serios, que no nos toquemos las palabras en serio, que la seriedad es ser consecuente o ser consistente con lo que uno siente. Si es la hora de llorar, la seriedad de llorar, pues si es la hora de reír y la seriedad es eso, la seriedad es ser consistente con lo que uno siente. Me viene así la idea de que el poder, digamos poder, a un poder político, económico, ideológico, el poder en general no es muy amigo de la risa. O sea, el poder tiende a perseguir a la risa. Es que la risa, la risa es, esta palabra aquí puede, en nuestro contexto, pero la risa es subversiva. En un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, la risa va en contra de todo, la risa va en contra de todo lo que se muestra demasiado rígido. Y el poder excesivo o el poder tiende a ser rígido. Estaba pensando en... Me olvidó, sí. ¿El ganador político? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero la gente se arrepía de él. O sea, lo que quiero averiguar es un temor del poder hacia la risa y hay una persecución contra la risa. Aunque nos digan que no, bueno, hay que ver el maltrato a los caricaturistas o a los invitadores, ahí mataron al humorista más sobresaliente de su época. O sea, hay, digan, son, sí, bueno, mataría por cualquier cosa distinta, digan, sus asesinos, pero era un humorista. Hay como un temor de los poderosos y del poder frente a la risa. ¿Eso es bueno o malo para la risa? Pues creo que para la risa no es bueno, aunque en cierto sentido, es decir, la risa se alimenta de eso también, o sea, nunca ha prosperado, o sea, hace un tiempo iba a una conferencia con, estaba Mico, el de Tola y Maruja, estaba Matador, estaba Hablado, y decía que donde había esas circunstancias difíciles y con el tema del poder, era donde más, pues, se cuestionó la cosa que prosperaba el humor, ¿no? El humor prospera donde hay sufrimiento. Hay cosas como raras. Es un aparador. ¿Qué es un chiste? Una pequeña, una historia breve, eso lo habíamos visto, una historia breve que mueve a la risa, ¿no? Decía un psicoanalista, no me acuerdo cómo le llaman, que nadie se inventa un chiste. Eso es algo que escuché, ¿no? El chiste aparece, dice, el chiste es una formación del inconsciente, es de la misma naturaleza, de los sueños y de los síntomas. Pero, pero, el chiste cumple una función interesante, y es que permite, es como que abre una concuerda a unas tendencias que nosotros tenemos normalmente reprimidas. Si usted mira, o si usted mira todos los chistes, tienen un tema hostil o sexual, hay quienes dicen que hay temas, hay chistes inocentes, se discute, pero mire cualquier chiste, en el fondo de cualquier chiste, hay unas tendencias hostiles o sexuales que permanecen reprimidas, y que el chiste permite sacar a flote y obtener de eso un placer. Y es socialmente aceptable. Que se hagan chistes sobre elementos que puedan ofender a otras personas. Ahora que se hablaba sobre eso, mire cómo cuando un tema deja de ser reprimido, deja de ser objeto de chiste. Entonces yo creo que también en los chistes que estamos haciendo, los chistes que hacemos, los chistes de que disfrutamos, de que gozamos, también nos dicen nosotros como sociedad de qué es lo que tenemos reprimidos. Y no es que no deban estar reprimidos, hay temas, hay una hostilidad. La gente hay que nosotros reprimimos, no es que... Uno de los programas de televisión más antiguos de conocer los cuentachistes, eso habla... ¿Este país tiene buen humor? ¿Los colombianos tenemos buen humor? ¿Nos gusta la risa? ¿O no? ¿Usted qué siente? Me gusta que me lo pregunte así, ¿qué es usted que siente? Porque me parece una... No, 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 ¿Usted qué sabe de eso? El humor es un asunto tan... tan subjetivo también, a veces, ¿no? Uno escucha personas diciendo que el tema este de Estados Unidos es que esos chistes son muy malos, entonces, que esos chistes son muy buenos. Aquí hay un humorista que es cubano-colombiano, y él habla de una comunidad humorística. Es decir, nosotros nos reímos de temas que no son comunes. Entonces, entre más común sea el tema, a mayor cantidad de gente, pues más gente se ríe de la cosa. Hay unos chistes, digamos, voy a manejar esto con mucho cuidado, porque... Bueno, hay chistes que hoy son políticamente incorrectos, o sea, nadie volvió a hacer chistes sobre afrodescendientes, o sobre personas LGTBI. Cuando yo era joven, eran los chistes que más abundaban. Pero sí se oyen chistes sobre argentinos, sobre gallegos en España, sobre judíos, porque hay ciertas comunidades nacionales o sociales que terminan atrayendo los chistes sobre ellos. Con el tema, con el tema de los pastuzos, hay... Yo leí por ahí en un estudio interesante que hablaba sobre el tema sobre el porqué no, porqué todos los chistes de pastuzos, ¿no? Una hipótesis que habla de eso es que cuando estaban en el tema de la independencia, los pastuzos, los que estaban allá, no estaban y no les interesaba la independencia. Entonces allí se como que se dirigió toda una... una retaliación pues nacional como en Burla o en Hopa. El humor... Yo creo que los chistes del humor muestran caracteres y tendencias, es decir, aunque yo no me voy a comprometer a decir esto, pero algo de verdad hay en eso, ¿no? ¿Usted cree que los argentinos son entreídos y Pacto Oveste? Habría que preguntárselo a un argentino. Venga. Sí. Pero perdóname, pero de todas maneras, aunque sea argentino, pastuzo, lo que sea, son tendencias humanas, porque el engreimiento y la tontería y miles de cosas son cosas humanas, se ponen en el tema de este, aquel o de más allá, pero en el fondo también nos estamos riendo de nuestros libros, ¿no? De nuestro propio engreimiento. Parece obvio, pero cuando se hace un chiste, sobre alguien, se están diciendo cosas muy reales y muy ciertas. Lo que usted decía ahora, los chistes tienen que ver con la represión, perdón, con la hostilidad o con la sexualidad y dejan salir cosas que han estado reprimidas. Sí. Eso se produce de una forma espontánea, digamos, o inconsciente. El chiste es muy placentero porque es otro el que levanta la represión que yo tengo. no soy yo mismo el que el que abro la represión para sacar a flote mi sexualidad o mi hostilidad, sino que yo escucho el chiste y es otro el que me permite. No fui yo, no soy responsable de haber abierto esa compuerta. Es por eso el chiste está placentero. Yo he estado trabajando en grupos creativos que cuando se sientan a trabajar y se proponen vamos a hacer algo bien chistoso, bien humorístico, o pasan las horas los días y no sale nada chistoso un humorístico. Lo mejor es no pensar el humor y los chistes sino dejarse llevar por la corriente y que no se ve dónde ir. Pues vea la seriedad de esta conversación que estamos teniendo nosotros sobre el humor y la risa. Porque nos pusimos a hablar de eso. Está más seria, tu mortal mente seria. Sí. Sí. La culpa es mía porque me lo comen serio. Sí, sí, sí. La culpa es mía. No, mentiras. Es así o no. Pero es que estamos hablando sobre el humor y la risa existe. O sea que ahí hay como una corriente misteriosa. Porque unas personas dicen dos, tres palabras en una conversación y todos soltamos la carcajada y otros dicen al mismo dos, tres palabras y no pasa nada. Así es como el momento de... No, permití contar un chiste pues, ¿no? A suerte, ¿no? Pero es que uno de estos tipos es un chiste muy conocido, ¿no? Pero están unos tipos sentados en una mesa y entonces llega y uno dice treinta y cinco y todos ¡buah! A botar la carcajada y el otro dice ¡cuarenta y tres! ¡buah! ¡Tú unos quince! Entonces llega otro y dice ¿qué es esto terrestre? ¿Qué está pasando? Dice, no, lo que pasa es que nos conocemos hace mucho tiempo entonces en vez de contar el mismo chiste otra vez le ponimos números entonces no, entonces le dimos el número y ya así nos contamos y dice ¡ay, qué bueno! ¿puedo ensayar? Y yo, claro, y dice ocho si hay algo misterioso en eso de los chistes por eso venga empezamos con el humor hablamos de la risa hablamos de los chistes hay algo que me viene ahora es la comicidad lo cómico que es distinto el humor que es distinto a hacer chistes y es distinto a la risa eso depende también como de quién o sea hay muchas clasificaciones sobre el asunto ¿no? pero Freud puede ser el padre del psicoanálisis que se tomó muy en serio los chistes tiene varios libros de psicoanálisis sobre el chiste pero son unos chistes excelentes entre otras cosas es recomendable el libro porque tiene unos chistes maravillosos yo cuando era joven leía Freud sus libros sexuales me parecían eróticos bueno y él se lo tomó muy en serio él vio que ahí había algo algo muy importante entre otras cosas porque cuando cuando ese cuando se inventó el psicoanálisis la regla fundamental del psicoanálisis dice diga todo lo que a ustedes le pasa por la cabeza ¿no? la regla fundamental del psicoanálisis es si no pagas no te curas el que no paga no se cura bueno pero sí diga todo lo que se le venga a la cabeza eso me lo estás pidiendo que diga todo lo que se esa es la regla de oro del psicoanálisis diga todo lo que les habla a la cabeza entonces Freud empezó a darse cuenta que la gente contribuye a contar los sueños y contar el chiste también ¿no? dice aquí hay algo a lo que los seres humanos a que nosotros le damos valor ¿no? no sé por qué estoy diciendo esto una patocada no lo que es sobre la comicidad sobre lo cómico ya sé por qué no tiene absolutamente nada que ver por eso lo estoy diciendo entonces Freud pensó en lo cómico ¿no es cierto? que es como una cosa distinta del chiste que tiene que ver mucho es con la imagen ¿no? con lo que veo el ejemplo del del que se cae del del pastelacho de de la de la de la caricatura de la imitación de la parodia todo eso tiene que ver con la imagen ¿cómo cómo hace reír la imagen cómo nos hace reír la imagen la imagen de nosotros mismos ¿eh? eso tiene que ver con la curiosidad ¿cómo puede pasarse uno de aquí en Perú riéndose burlándose o inventándose chistes sí es gente que tiene una gran habilidad y un tipo de pensamiento que permite hacer otro tipo de asociaciones diferentes a las que nosotros normalmente hacemos un poco por eso decía lo del subversivo también es porque son capaces cuando nosotros estamos hablando ¿sí? nosotros estamos hablando de un montón de cosas digamos que por debajo también estamos hablando de otras cosas porque las palabras tienen muchos sentidos ¿cierto? entonces ahora me es difícil poner un ejemplo pero dame un ejemplo de que estamos hablando nosotros porque estamos hablando una manera de aprender es rodearse de gente que tenga esa actitud entre otras cosas porque por ejemplo la risa es contagiosa es una cosa muy interesante la risa es contagiosa entonces se aprende una actitud rodeándose de gente que tiene esa misma actitud eso se llama modelamiento modelamiento psicológica muy elegante para eso ¿no? o sea rodearse de gente con humor hace que uno desarrolle su propio humor no sé cómo más cambia una actitud bueno bueno tú en una experiencia suya como psicólogo usted ha hecho lo que llama talleres de la risa es un taller de la risa es una es una experiencia en la que se busca la risa ¿no? se busca reír y no solamente la risa sino como esa actitud como esa disposición como alegre como ese estado de ánimo ¿cierto? la risa hay muchas formas de generar la risa ¿cierto? una es el tema este tema del humor tiene otra variante que es como esa capacidad como de reírse de lo mismo el chiste es otra el juego es una maravillosa el juego ¿no? entonces hay ciertos juegos que generan la risa y muchas veces inclusive si no es la risa como tal es esa actitud esa disposición y otra parte es la risa practicada de manera voluntaria y deliberada es decir yo hago el ejercicio de la risa ajajaja me río ¿no? esto es mejor cuando estamos en un grupo y hay como esta disposición pero es hacer el ejercicio de la risa es un ejercicio exigente además ¿no? hay una hay una o sea haces que la gente se ría aunque no se quiera reír se ha descubierto y está demostrado que reírse es decir practicar la risa de manera deliberada y voluntaria genera los mismos efectos que la risa espontánea ¿no? que son la segregación de endorfinas entonces estas este sustancias neuroquímicas encargadas de ese sentimiento de bienestar y de placer por ahí decían dicen en algunos estudios o dicen algunas que el cerebro no se da cuenta yo no creo que el cerebro sea tan tonto yo creo que igual emite pues cierto el mismo efecto que se produce con la risa digamos genuina cierto y además tiene otra cosa y es que como la risa se alimenta de lo absurdo también uno ponerse a reír de manera deliberada en algún momento también le da risa lo que estoy haciendo ¿y logras eso en los talleres de la risa? ¿cómo? ¿logras eso? claro claro y las personas se prestan más de lo que uno cree pues existe una resistencia ¿cierto? me voy a reír sin tener risa eso es ridículo ¿cierto? pero yo he descubierto pues en las prácticas que he hecho que tampoco es tan difícil hay como profesiones o oficios en que reírse es bastante complicado es decir no me imagino un escuadrón del ESMAD que entra aquí y se sonría pues que lleguen sorprendentes si fuera así se pondría la carita feliz en el casco no es así conozco varios médicos yo veo médicos por ahí hay uno muy muy reconocido ya no muy bien que se llama Tomás Quevedo que están en contacto permanente con la muerte y la enfermedad y el humor es un mecanismo de defensa de esa situación ¿cierto? porque es que sería si no se tomara eso en serio eso sería invivible entonces los médicos yo no voy a decir los médicos porque no conozco pero conozco de médicos que son en la operación y tienen unos chistes muy buenos los payasos son los que nos hacen reír no es como una cosa paradójica que a la profesión o oficio a la persona que nos hace reír usemos su nombre como un insulto y como un agravio es que no se lo dicen ay tú eres un payaso 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 como de nada cosa despectiva me vamos a permitir contar este cuento y después le cuento porque lo cuento mentiras que no se pero lo he contado mil veces en la vida y entonces este es un niño que llega a la casa muy aburrido mi hijo que me pasa si no se que en el colegio me están siendo payaso y como dice mi hijito y dice que dice la mamita este chiste lo cuento cada que pudo contarlo me encanta yo trabajo en unas escuelas en escuelas y hay una niña que cada que me ve me dice cuénteme el chiste de la abuelita porque ellos a la mamita cada que me ve las primeras 15, 16 veces yo más o menos lo disfrutaba pero he hecho el esfuerzo de contarlo así lo del payaso como es espérate pero cuál es el chiste de la abuelita oiga pues te lo voy a volver a contar no, no el 16 el 16 el 15 no me llama la atención eso o sea payaso como esa subvaloración del payaso que supuestamente no debería ser un insulto sino un reloj lo haces reír la extensión de la gente la parte del dolor de la enfermedad de la muerte estaría muy filosófico sí muy filosófico pero ahora que hablaba de Joel Sánchez dice una cosa que a mí me llama la atención que es un humorista y ha escrito libros sobre cómo se hace humor y tal dice la razón por la que la gente cree que no le gustan los payasos es porque hay como un mecanismo interno que dice vos me vas a hacer reír ¿a qué no? porque como la gente es un asunto espontáneo él dice que hay como un mecanismo de que como se supone que el payaso nos va a hacer reír entonces no, a mí no gustan los payasos eso yo sé que no responde en absoluto a la pregunta cómo está haciendo pero algo que quería decir pero en el fondo Santiago doctor Santiago ¿usted cree que la risa sirva como terapia para librarse de no sé qué de ansiedad mire el efecto lo hablamos ahora el efecto relajante de extensión de la risa pues ¿cierto? porque en últimas vos hablaste de ansiedad ¿por qué diste de ansiedad? es que me está poniendo ansioso ¿estás ansioso? ¿qué pasa? la ansiedad la ansiedad en últimas no es una pues puede ser vista como una manera de tomarse demasiado en serio pues algo ¿no? como lo de lo de hablar en público y eso ¿no? la risa como terapia funciona y esto no es que lo esté diciendo yo esto es un asunto que ya viene desde hace tiempo desde los años 50 hubo un ese era un periodista se llama Norman Cousins y le dio una enfermedad este era una enfermedad como de las ¿cómo llama esto? de las articulaciones raras ¿no? y él la terapia que se puso hacer fue ponerse a ver películas cónicas y graciosas y él mostró una mejoría notable con esa terapia que él mismo se auto administró y él escribió un libro sobre esa sobre esa experiencia y entonces ahí o sea ahí dio pie para empezar a estudiar la risa como terapia otro William Fry un médico norteamericano que se empezó a estudiar la risa y está comprobado científicamente como nos gusta a nosotros los occidentales que tiene un efecto positivo en el sistema inmunológico ¿si? se han hecho muchos estudios no hay este sistema fisiológico que no responda de manera positiva a la risa y se usa en hospitales sobre todo en España está muy pues ahí ya como una relevancia del asunto una película clásica de los bueno se puede usar ese término clásico algo de los años 80 se llama Roger Rabbit no sé si ustedes la recuerdan fue la primera película que mezcló dibujos animados con actores de carne o hueso Roger Rabbit es un conejo hecho en dibujos animados que no hace sino pirueta maromas y en la película hay un detective de carne o hueso que está investigando un crimen y aparece una una un dibujo al lado una muñequita una fan fatal una mujer absolutamente vampireza con todos los estereotipos bellísima sensual y el detective se enamora de ella y su manera de seducirlo es bastante equivocada me parece a mi le dice empiezo a hablarle mal del conejo de Roger Rabbit hasta que generalmente el detective le dice pero tú que le ves a ese conejo que tiene ese conejo y ella responde con una candidez maravillosa dice es que él me hace reír eso es frecuente en las relaciones intersexuales que la risa contribuya al amor pues eso es parecísimo eso eso cuando cuando usted cuando usted lo dice a mi eso me suena como una cosa evidente yo lo he escuchado pues yo no tengo registro científico sobre esto aunque hay este investigaciones que correlacionan es decir que estudian la participación del humor y la relación de pareja y resulta que correlaciona de manera positiva pues con la digamos con la fortaleza de la relación de pareja parejas que tienen sentido del humor remedio infalible y no que hay otra cosa que es muy bonita de la risa y es que la risa es un fin en sí mismo aunque la risa no fuera terapéutica ni nada de esto igual no reiríamos porque es muy de muy placentero reír ¿no? es irresistible o sea es muy difícil no reír cuando se produce una situación cómica o humorística surge de manera espontánea y apabullante ¿por qué no nos reímos más? yo no sé era que nos estamos tomando como demasiado en serio ¿no? como que se ha hecho de la seriedad un valor ¿no? mira un poco esa cosa como del payaso por ahí decía Sartre el escritor francés Jean Paul que decía que odiaba la seriedad porque eso implicaba una sujeción ominosa pues a la realidad no sé porque se ha hecho tal vez de esa seriedad de ese acaptoramiento de ese como un valor de eso ¿no? o es muy bueno reírse porque es muy bueno reírse yo creo que hay alguna queja por ahí que dicen como que es que no nos reímos suficiente yo creo que sí nos reímos creo que nos reímos más de lo que creemos ¿no? es como estar más atentos ¿no? también este la tenemos una una responsabilidad muy grande en la realidad que nosotros debemos y la realidad que nosotros percibimos ¿no? estar atentos estar atentos después de escucharlo ustedes que la risa es un misterio eso eso es un misterio por eso le puede hablar tanto de eso ¿no? pero nadie tiene pues tampoco la última para decir su misterio nadie tiene la última palabra buenas noches buenas noches al principio me reí pero en este momento estoy sintiendo el dolor de que la gente no se ríe las primeras señoras que se salieron unas viejitas como de 70 años entonces dijeron es que a esta conferencia no le vemos sentido y eso fue lo que me dio risa porque es que la risa se lleva se trae se nace con ella es una opción así como la alegría entonces hay gente yo no pues si no en un desfile de gente que se va y yo Dios mío que pesado pobrecitos ellos pensaron que es que aquí les iban a hacer reír eso es como como la cultura eso no se improvisa entonces esa risa maquiavélica o esa risa de toda esa clase de risas que ustedes están hablando por Dios estoy impresionada porque yo pensé que estaba equivocada que vivía en una ciudad donde las risas realmente eran risas y la gente era alegre pero Dios mío gracias por darme la oportunidad de esta noche con ustedes de realmente pero que es que no no tenemos la risa que pesado que pesado porque es que hay que empezar a cultivarla hay que nacer con ella y hay que luchar por eso aquí toda la gente que se ha ido hay gente que está equivocada pues perdón puede ser que yo esté equivocada también pero es que estarían esperando que todo el tiempo era jajajajaja que los iban a hacer reír y que no es que uno va con la risa a donde sea y a uno lo hace reír cualquier cosa un niño pero pues de verdad que estoy impresionada es por el desfile de gente que he visto y vamos a trabajarle a eso porque estábamos equivocados en nuestra ciudad donde yo pensé que si era una risa toda muchas gracias y muchas gracias a ustedes hay una química en Estados Unidos en la que fundó este médico eso es caso de la vida real eso existe en Estados Unidos una clínica donde la terapia es la risa y se demostró que los pacientes que estaban tratados con esa terapia necesitaban mucha menos dosis de analgesia mucho menos dosis de antibióticos o sea después de las cirugías no se infectaban ese grupo comparado con otros que no les daban la terapia a la risa y su estancia en el hospital era mucho menos tiempo entonces esto ha llevado a cuestionarse mucho los médicos a decir pues qué tipo de terapia estamos usando con nuestros pacientes y otro aporte chiquitico que quería hacer es que hablamos cuando tú preguntaste si aquí en Colombia nos reíamos que tan felices éramos pues según las estadísticas Colombia es el segundo país más feliz del mundo y también otra investigación que hicieron los ingleses es que el sentido del humor está directamente relacionado con la inteligencia de las personas es decir una persona muy inteligente es una persona que se ríe con mucha facilidad y lo vemos por ejemplo en los trovadores son estas personas que tienen ese repentismo una inteligencia de sacar de la nada algo que haga reír que es pues una cosa bien difícil entonces quería hacer ese aporte yo creo que suena es repetitivo es más o menos lo que han dicho pero es que en realidad la risa de salud es una persona con mucha risa fácil es la persona que pasa a mi estar así que va a ser muy triste es la que va a la buscar a mi me ve que es fundamental en la vida de la risa fácil no debemos haber traído al doctor Santiago porque ya sabemos que la risa se re bien feliz ¿quién más quiere intervenir? aquí caballero es más lujo cuando a uno le dicen va a contar un cuento va a contar un cuento y enseguida le dará un cuento que pudo haber pasado ahí pero no se puede contar también no, es que usted puede contar lo que sea lo que parece es que el auditorio es muy especialista en ser muy receptivo pero es que existe brusco mejor me reserva tu palabra digo y no pues hoy estoy haciendo aquí tampoco esta noche mi punto de vista va a ser lo siguiente eso es una eso es como una habilidad como una una cualidad que tienen determinadas personas para hacerse notar dentro de un compromisado yo creo que no podemos tratar a los otros de que sean amargados porque por lo general solo hace reír aquello que crea maldad o que sea detonante o que sea grotesco hacia algún comportamiento humano o hacia algún comportamiento político o sexual ¿por qué? ¿por qué el ser humano es tan sensible a eso? bueno bien muchas gracias dale se entiende no yo creo que no 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 responde primero la pregunta y después cuentas el cuento bueno por favor a ver si es si es cierto que esas fuerzas por allá reprimidas hacen reír pero que no es en el chiste porque hablábamos en eso del chiste pero no es lo único que hace reír también hace reír esa esa visión de nosotros mismos de no tomarnos tan en serio cierto ese reírnos de nosotros mismos de de toda la importancia que nos damos de lo que nos pasa a diario que no no tiene que ver con con asuntos de fuerza negativa sostiene sus sexuales sino con con esa con ese misterio que somos pues también o sea que íbamos poniéndonos muy serios diciendo o sea frente a la risa del humor como que no se puede tomar la risa y el humor con risa pero venga cuente el chiste yo me lavo las manos eso sí no no es un chiste pero es un chiste que ahorita está ahora para mostrar el tema del humor pues es cierto este es un señor una de la farmacia que deja un encargado muy poco instruido en la cosa y entonces pasa otro y compra el remedio y este le vende un remedio y después llega el dueño de la farmacia y dice ve y este señor que era lo que necesitaba y dice ah no es que él tenía no que tenía diarrea ah mi vos que le vendiste y dice no este tarro de aquí ese hombre eso es un calmante como que te ocurre no se ha preguntado acá vamos a buscar al señor entonces se van pues por allá a buscarlo y le intentan van a tirar una maca dice el farmacéutico dice señor usted como está y el tipo dice pues cagado pero más tranquilo entonces eso aludía al tema del humor que reconoce la realidad cierto el humor no es porque otra posibilidad no saludable digamos es decir es estar cagado y negar que estamos cagados cierto eso 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 no es una que tú no es que eso es que es un poco de eso dale yo le pregunto algo usted como se imaginaría el mundo sin risa yo no sé si si valdría si valdría la pena vivir en un mundo en un mundo no ver la risa no sé yo no soy no soy capaz ni quiera de imaginármelo pero que es que sería absolutamente mortal y aburrido vamos con la sensación creo que La risa es realmente algo muy profundo, misterioso, paradójico, que genera eso que usted dice, una pérdida de hostilidad, alianzas, una búsqueda de amistad. Doctor Santiago Trujillo, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por asistir.